Hola que tal gente, en este video les voy a dejar la noticia del fútbol más importante del día de hoy, así que empecemos de inmediato. Pablo Lavallén tras la victoria de Melgar ante Sporting Cristal, aún no se ha ganado nada, aunque 90 minutos en Lima. El técnico Pablo Lavallén se mostró prudente después del triunfo de Melgar ante Sporting Cristal por 2 a 0. Con un dobleque de Luis Ibérico, Melgar se impuso 2 a 0 a Sporting Cristal en la semifinal de la liga de los play-offs de la Liga 1 Bettson. Aún faltan 90 minutos, por ese motivo el técnico del cuadro rojinero Pablo Lavallén tomó con calma la victoria de su equipo. Nosotros trabajamos siempre de la misma manera, estos son partidos distintos porque estás recibiendo el pasaje a una instancia final. Hay otra motivación, acá no hay rivales, no te fijas si el que juega 2 horas más tarde suma o no. El técnico argentino destacó el trabajo de sus pupilos y dijo, los muchachos hicieron un excelente partido, totalmente a la altura como nosotros creemos que podría suceder. Estábamos totalmente a la altura para poder jugar una semifinal con Cristal más allá de todo lo que haya pasado desde el fin de semana hacia atrás. Luego, agregó, con lo que yo me quedo es que ellos están capacitados para hacer este tipo de juego y muchas veces cuando se desbloquean porque consiguen el gol, el equipo juega bien. Y a veces cuando no llega el gol, esa presión hace que el equipo se sienta más incómodo. Dubitativo, paso a paso se llega lejos, parece que es la política de Lavallén. El equipo sumó los puntos necesarios para poder acceder a la semifinal y hoy las cosas salieron bien. Aún no se ganó nada, quedan 90 minutos en línea que seguramente van a ser muy complicados. Pero lo que podemos rescatar es que nos dimos cuenta de que estamos a la altura y hoy lo demostramos. Añadido. La clave de la victoria a consideración de Lavallén fue. A veces los partidos se abren y a veces no, como nos pasó en Suyana. El equipo intenta ser ofensivo, agresivo, no se cambia nada. Ahora, como hicimos los goles, parece que todo volvió a la normalidad. Bien gente de Crack de Fútbol, nos vemos en una próxima edición. La clave de la victoria a consideración de Lavallén.